Prosa Casco Ok, wey, tú vas a agarrar jeringa y botiquín grande Pues, es la fase 4 ya, ¿no? Cuando sueltan todo, pull Ghillie y todo Ya va a haber gente, wey La zona va para acá Sí, a huevo Tiene que ir para allá Mira, ¿de punto no tienes? Se la cambió por una del dos Cuartos A la bestia, wey Simón Simón, ocupo Sí, sí, sí Ocupo mira de punto, wey, no más Si guachas, si guachas Una aquí No, no tienen, perro Nos disparan de la izquierda El carro, el carro En el carro no Vale, vámonos Necesitamos Chécale la mira de punto, wey Simón, jamón, ya la agarre, wey Ya la agarré. Bala es de las 7. No tengo ninguna. Fue muerto de una, ¿verdad? Ok. Ahí viene la zona, ¿eh? Vámonos, ciérrate. Sí, ciérrate ya. Esto es el pollo, ¿eh? Muertos los dos ya. Pinche groso, está maldita. Güell, la neta. Atrás de nosotros. 130, 130. 130. Me tumbó, me tumbó. De allá, de aquel lado. El 130, está lejos, está lejos. Sí, lo que tú no tienes es tu humo. Sí, sí, sí. Está lejos, está lejos. Voy para la zona. Está lejos, no, está lejos. 145, 130. Voy para dentro de la bodega. No puede venir para acá. Sabe que es muerte. Hoy siguen allá. Balas de las 7, si ves. Oh, se me voy a la guache. Y ya. Te pelas para atrás. Te pelas para la otra bodega. Y anda con la... Y monta, vete, vete. Cúrate, cúrate. Acá en la montaña, por la parte de atrás hay gente también. ¡Uuuh, a la bestia! Ese batito me está cayendo gordo. La neta, cómo se puso el arma. Dale, espérate, 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 espérate. Atrás de nosotros escuchaba una cara acá en 35. En 35 escuché un vato. Va a venir bajando un vato. Yo sé lo que te digo. Va a venir bajando un vato atrás de nosotros. Mate uno de una. ¡Una! En corto puedo lootearle las balas de las 7. A huevo. Vámonos. Ya, quedan pocos. Ocho. Tiene balas de las 7, güey. ¡No, güey! ¿Tiene balas de las 7? Es pollo, es pollo. Neta, trae lado. Pollo. Déjame balas de las 7 nomás de volar. Y ahora está tu barrita amarilla. ¡Tiene balas de la renda! ¡Pollo! 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 La zona de 38 segundos Ya no tengo más Analgésicos ni bebida Ya no tengo más Sí, pero ya no me caben Es el pedo No tenemos zona Fuga para la izquierda Va por la izquierda W Cajas Ahí tiene que estar muerto con la granada Aquí lo tengo Tengo frente de mí Cálmese Tengo la grosa No se culé Usted no sepa ni qué Aquí viene bajando gente conmigo Aquí en la montaña Aquí en 2 y 10 Aquí en frente Aquí en frente de mí Aquí, aquí, aquí Conmigo están ya Muerto, tumbado, tumbado Está tumbado nomás ¿Ya me la contó? Quedan 3, quedan 3 8 Está con madre esta zona La neta ¿Le traigo el subprecer a la M4? Suéltame una bebida ahí si tienes Suéltame una bebida Simón Ábrete, ábrete Buena, queda uno Derecha, está a la derecha No, está a la derecha No, está bien estúpido Si nos tumba ya sería Demasiado Ahí tiene que estar muerto con mi granada Muerto Muerto No hay de kills No hay de kills Gracias.